Prudencia y Cabeza Fría fue el exhorto que hizo el mandatario estatal ante el nuevo compromiso fiscal que enfrenta su administración por 722 millones de pesos. Señaló que de esta cifra que ahora enfrenta, se desprende de cinco auditorías practicadas por el SAT en el periodo 2020-2022 por un pago de gravamen que se dejó de hacer y se generó como un crédito fiscal. Cuando tú no le pagas a Hacienda y Hacienda lo detiene, lo determina como un crédito fiscal. No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos para poderlo tener con mucha claridad. Subrayó que su gobierno no será omiso ante tal situación, por lo que serán las autoridades competentes quienes fincarán responsabilidades. Ya claro, no es una persecución contra alguien, no es algo específico, es simplemente lo que nos obliga la ley, lo que hace normalmente cualquier gente en una entrega-recepción y por supuesto las acciones que en su momento el gobierno tomó contra esta situación que era obligación cuando nosotros llegamos darla a conocer porque es nuestra obligación poderlo poner en contexto, si no tendría que reflejarse, insisto nuevamente, en el momento de la cuenta pública. El mandatario estatal informó que existe otra deuda ante la Comisión Nacional del Deporte por 19 millones de pesos desde 2010, por lo que se suspendieron eventos de talla internacional en la entidad. Tenemos que transparentar porque yo termino pagando y tengo que informar, no solamente a la auditoría, yo también tengo que comunicar a la gente por qué hoy dejé de darle 10 millones de pesos a alguna parte de la sierra porque tuve que pagarlo que un funcionario no hizo en su tiempo. Conforme avancen los tiempos electorales, habrá más comentarios respecto al manejo de los recursos públicos, por eso llamó a la madurez para evitar rumores respecto a las finanzas. La única fuente oficial o formal será la que demos nosotros como postura de gobierno, lo demás ya son interpretaciones de cada quien y análisis de cada quien, así es que por favor en ese aspecto no se confundan, nosotros somos un gobierno claro, presente, transparente, objetivo, no tenemos que inventar nada, lo que damos y lo decimos, lo decimos sustentado. Con información de Adán Morales, Zed Noticias.